El reporte de una fuga de gas fue el motivo para que personal de bomberos, seguridad pública, protección civil, estatal y municipal se movilizaran en un operativo en conjunto. Los residuos de un tanque que fueron regados en plena calle produjeron un intenso olor en la avenida Villahermosa, en la colonia Progreso Macultepec de Jalapa. El heroico cuerpo de bomberos nos empezó a apoyar con el barrido de revisar tanques de lo que es Miguel Alemán hacia la calle que es Oriente 1, el cual no detectamos nada, se percibía simplemente en la calle. Al recorrer nos percatamos de que alguien, no sabemos quién fue y desconocemos las causas, vació lo que queda al final del tanque que es petrolato o mercaptano, que es un químico que se le pone el gas para que nosotros lo podamos percibir. Muchas veces por la falta de información pues hacen ese tipo de maniobras, por lo cual nos desata un problema mayor. El olor penetrante afectó a varios estudiantes, principalmente niños de la Escuela Primaria Emiliano Zapata. Por ello se les llevó a un sitio más ventilado, aunque varios pequeños sufrieron dolores de cabeza y crisis nerviosa. Todos fueron atendidos oportunamente en el lugar por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Me duele la cabeza, me duele la panza y me duelen los ojos. Sentí mareo y vomito y aparte tuve muchos sueños. Me siento muy mal, tengo mucho frío, me siento nerviosa, me duele mi cabecita y veo borroso. Atendimos 12 niños, del total solamente 9 tenían molestias por estar expuestos al gas, pero bueno, son molestias como dolor de cabeza, que es de las principales complicaciones. Ninguno que amerita ser trasladado o que requiera atención en el hospital. En el sitio se ubican dos planteles escolares, así que debido al fuerte olor y de manera precautoria, se realizó el desalojo de 420 estudiantes de la Escuela Primaria y 400 del Cebetis 13. También fueron suspendidas las clases del turno vespertino. Las autoridades correspondientes realizarán una inspección en la zona para evitar que se sigan derramando este tipo de sustancias de forma incorrecta. Hugo Garizurieta, Más Noticias.